Muy buenas a todos gente querida, yo soy el Tito Simods, y hoy después de muchísimo tiempo les traigo un nuevo video de mods, en el cual estaré presentando algunas modificaciones que servirán para complementar nuestro GTA San Andreas, permitiéndonos hacer cosas y actividades muy interesantes que debieron haber estado en el juego, pero que por alguna razón no se utilizaron. Así que bueno mi gente, quiero pedirles todo su apoyo para este video de mods, el reto será que lleguemos a los 10.000 likes, así que solo bajen y pulsen en el botón, no tardarán ni un solo segundo. También síganme en Instagram, mucha gente que me comienza a seguir sale saludada al final de los videos, así que dense una vuelta por ahí. En fin, sin nada más que decir, comencemos de una vez a presentar estas modificaciones. Suscríbete crack. Bien, la primer gran cosa que podemos hacer gracias a los mods, es poder utilizar la malla de voleibol que se encuentra en la playa de los santos, esta pequeña modificación nos permitirá competir contra una dama, para ver quien es el mejor. Lo que me gusta de esto, es que podemos escoger la dificultad con la que queremos jugar, aunque para mi todas las dificultades son iguales xd. Y así es como el CJ podrá jugar voleibol, la verdad este deporte en la vida real no me gusta mucho, prefiero el basquetbol, ya que este lo encuentro más rápido y divertido. El mod está bueno para darle uso a estas mallas, y hacer algún otro deporte aparte de basquetbol, yo comprendo que CJ sea negro, pero los negros también juegan otros deportes joder, una F para el reciente jugador de basquetbol fallecido Kobe Bryant. Puta madre, estas son cosas que suelen pasar en GTA San Andreas, pero bueno gente, les recomiendo esta modificación si quieren sacar más horas de juego, pasemos al siguiente mod de una vez antes de que más gente muera. Algo que todos quisimos hacer y que no pudimos, fue recargar el arma mientras estábamos en tiroteos, ya que de poder hacerlo pudimos haber ahorrado muchísimas municiones. Pero ahora, ahora podemos recargar el arma que se nos dé la gana, pues presionando la tecla R de nuestro teclado, CJ hará la animación de recargar el arma, y no solo eso, pues los cargadores volverán a estar en su máxima capacidad. Por fin joder, por fin podemos recargar las malditas armas, sin tener que esperar a que se acabe todo el cargador para que el negrata haga la animación de recargarla. Yo puedo luchar. Como les digo, es un mod muy bueno y útil, recomiendo instalarlo a quienes estén jugando la campaña, pues estoy más que seguro que les servirá para algunas misiones donde debemos disparar. Vayamos con la siguiente cosa que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer gracias a las modificaciones, es que ahora al subirnos a un auto tendremos un indicador de velocidad y de benzina. Joder, este está un poco bujeado. Lo interesante de este mod, es que ahora al estar dentro de un vehículo este va a detenerse si es que la benzina se acabó, así que deberemos venir a una gasolinera para poder recargar nuevamente el vehículo con benzina, dándole muchísimo más realismo al juego. Joder ese maldito velocímetro me perturba. Lo realmente interesante del mod es poder utilizar la benzina, sin embargo yo personalmente tuve problemas con los indicadores y velocímetros, así que decidí instalarme uno mucho mejor y de más calidad. Miren nomás ese velocímetro patus, esto si que está sabroso, ahora podré saber a que velocidad va el auto, aunque no se para que mierda nos va a servir, supongo que para comparar los autos y ver cual es el mejor. Ambos mods, el de gasolina y el velocímetro quedan abajo en la descripción, al igual que los demás mods. Ahora sigamos con más cracks. El siguiente mod es algo turbio, y se trata de que cuando asesinemos a alguien, o encontremos un cadáver en las calles de los santos, con la tecla E, podremos recogerlo y cargarlo en nuestros hombros. Madres que pedo. Deben tener cuidado de que la gente no los vea, ya que si los ven cargando un cuerpo van a llamar inmediatamente a la policía y tendrán dos estrellas de búsqueda. El cuerpo lo pueden dejar en el hospital, al hacerlo saldrá un médico, el cual nos dará diferentes recompensas dependiendo del cuerpo y el estado en que se encuentra. Que bueno que me trajiste el cuerpo, ya tenía muchas ganas de coger. Espera, que verga. Que. No solo podemos cargar el cuerpo de esta manera, también pueden agarrarlo y guardarlo en el maletero de su auto con la letra Q, ahí la gente obviamente no podrá ver el cuerpo y la policía no les va a molestar. Es un mod más que interesante, y estoy seguro que a muchísimos de ustedes les va a encantar, no lo usen para cosas sucias cabrones. Así que ahora, continuemos con más cosas que podrán hacer gracias a las modificaciones, y recuerden dejar su pulgar arriba si están divirtiéndose con el vídeo. El siguiente mod es una función que estaba en GTA Vice City, la cual era poder robar las tiendas del juego. Para activarlo en GTA San Andreas, deberán pulsar la tecla Z, al hacerlo CJ va a sacarse una máscara negra y va a quedarle la cara más negra de lo que ya la tiene, y con eso estaremos listos para entrar a cualquier tienda y robar como buen negro que somos. Manos en la chota maldito repartidor de pizzas con gonorrea, entrégame todo el dinero antes de que te vuele los sesos. Ja 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 ja, fuera de acá maldito negro super 8, yo ya estaba preparado. Oye, tranquilo viejo. Cuando tengan la máscara de robó, deben entrar en la tienda y apuntarle al peatón que está atendiendo, para presionar seguidamente la tecla F. Al hacerlo, recibirán cierta cantidad de dinero aleatoria, y tendrán un par de segundos para escapar antes de que el juego les ponga dos estrellas de búsqueda por andar robando locales. Es una modificación muy simple, sin embargo siento que hizo falta esta función para el GTA San Andreas, hubiera sido genial ver misiones en las que CJ atracaba tiendas en la ciudad. Ahora sigamos con la próxima modificación. Un vehículo que no podemos usar es el submarino, este vehículo puede ser visto en los océanos de San Fierro, pero nunca, jamás, jamás de los jamases, podremos acceder a él, pues termina siendo solo un vehículo de adorno, para darle más ambientación a los muelles, pero eso se acabó cracks, ya que con el mod de submarino, si pulsamos la tecla Control y S, podemos sacar un puto submarino en donde nosotros estemos, así es, CJ sacará un submarino de su culo, y ahora no solo podemos navegar por la superficie del mar, sino que con las flechitas podemos hundirnos en el agua y explorar por abajo, la verdad no hay mucho que ver, sin embargo este mod está excelente para hacer una crepimierta. Aún así, siento que al igual que las demás cosas, los desarrolladores debieron incluir este vehículo en el juego, para hacer al menos unas cuantas misiones como buzo, así como en GTA V, pero bueno, gracias a las modificaciones al menos podemos hacer esto en este juego de la época de Chaplin. Algo que nunca deben hacer con este mod, es activarlo cuando están fuera del agua, ya que si hacen esta estupidez, les va a pasar lo mismo que a mi, el juego se les va a ir a la mierda, porque el puto submarino va a aparecer justo donde estamos parado, y no hace falta ser un genio para saber que esta mamada de vehículo no funciona en tierra, mandando todo a la verga así como hizo ella conmigo. Mejor pasemos con el último mod, y última cosa que podemos hacer en GTA San Andreas de este vídeo. El último mod, y la última cosa que podemos hacer, es ir a la cárcel, si, podemos hacer que CJ quede temporalmente tras las rejas, para ello solamente tenemos que conseguir un nivel cualquiera de búsqueda, da igual si es de 1, 2, 3, o 69 estrellas, ya que lo que debemos hacer es dejarnos trincar por un policía cualquiera. Manos en el plano maldito negro secuestrador de teletubbies, quedas bajo arresto. Al hacer esto, veremos las cámaras de la comisaría, y no solo eso, también podremos presenciar el momento exacto en el que CJ es encarcelado en la prisión, joder, ahora somos como te casi 6ix9ine. A ver cabrón, ¿y tú por qué estás en la cárcel? Porque me junté con Smoke en una fiesta, y junto a él intentamos cogernos a todos los hombres que estaban ahí, pero había un policía encubierto y nos detuvo. No mames cabrón, que pinche vergüenza me das, eres mi amigo cabrón pero eres puto. Y ya después de estar un minuto en la cárcel, vendrá un policía el cual nos dirá que es nuestro día de suerte, y pasado un rato volveremos a ver las cámaras de la comisaría, pero ahora nos mostrarán como CJ sale del lugar. Este mod nos va a dar motivos para escapar de la policía y no ser arrestado, es excelente, pero bueno, ya presentado todas estas cosas, pasaré a finalizar este vídeo. Si llegaron a esta parte del vídeo me gustaría que comentaran, no ha hecho returbio, ajajaja, los que comenten eso y lleguen temprano se llevarán un corazón gratis. Yo por acá dejo el vídeo, recuerden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Ya me despido, soy Simochi y les dejo con los saludos, hasta la próxima guapetones. Gracias por ver el vídeo.